Música Descubre la Universidad de Castilla-La Mancha. Conoce la UCLM y sus mar de 60 grados y dobles grados universitarios en todas las áreas de conocimiento. Conecta con la Universidad de Castilla-La Mancha y escoge tu camino al futuro. Hazte UCLM. El Frente seguirá dejando algunas lluvias en el Cantábrico Oriental, además de presencia de una vaguada de aire frío en altura, que dejará chuvas, cositas, tormentas en el este peninsular y baleares, que podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo. Vemos Timisoara, una ciudad con estatus de municipio, ubicada en la región occidental de Rumanía. Es la capital del distrito de Tímiz. Está situada a una altitud de 95 metros en el borde sureste de la llanura de Banat, que forma parte de la gran llanura de Pannonia. El rico suelo negro y la capa freática, relativamente baja, hacen de esta una región agrícola fértil. Después de la Segunda Guerra Mundial, se proclamó la República Popular de Rumanía y Timisoara se sovietizó. En diciembre de 1989, se realizaron una serie de protestas callejeras masivas, en lo que se convertiría en la Revolución Rumana. El clima que define esta zona es el continental moderado. Las características climáticas generales consisten en diversas condiciones climáticas irregulares. Las masas de aire que dominan la primavera y el verano son de origen oceánico y cuentan con grandes precipitaciones. Con frecuencia, incluso durante el periodo de invierno, las masas de aire húmedo del Atlántico traen un clima lluvioso y con nieve, pero rara vez el clima es muy frío. Ya en España, viajamos hasta Taúl, localidad del municipio catalán del Valle de Boi, en la comarca del Alta Ribagorza, en el Pirineo Leridano. El rico patrimonio románico es el principal atractivo de Taúl, que tiene dos iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, Santa María y San Clemente. La iglesia de San Clemente, localizada en la parte baja del pueblo, es la obra más emblemática del románico catalán. Datada del siglo XII y de estilo lombardo, destaca por su impresionante torre campanario de seis pisos. La iglesia de Santa María se encuentra en la Plaza Mayor y también es de estilo románico lombardo del siglo XII, con una torre campanario de cinco pisos, que es la que podemos ver en el centro de esta imagen en vivo. Continuará la inestabilidad en el norte y este peninsular y baleares, con chubascos y tormentas fuertes y persistentes en puntos de Aragón, Cataluña y Navarra. Descenso térmico acusado en Meseta Norte y zonas del nordeste. Las temperaturas sufrirán un descenso casi generalizado, más acusado en el entorno del Cantábrico Oriental, Alto Ebro y nordeste de la Meseta Norte. Únicamente se prevén aumentos en interiores del este y sureste peninsular, así como en Galicia. Descenso generalizado de las mínimas, excepto en los Pirineos, donde subirán. 12 grados será la temperatura mínima y se marcará en los Pirineos. La mínima más alta la tendrán en Murcia con 24, donde también marcarán la máxima con 35 grados. La máxima más suave corresponderá a Oviedo con 19 grados. Saludos desde Calamocha en la provincia de Teruel. Las lluvias y las tormentas marcan nuevamente la previsión de esta primera semana de septiembre. Destacan la alerta naranja y la amarilla que se activan este lunes y mañana martes, respectivamente. A partir del miércoles, las tormentas irán desapareciendo, dejando además un jueves y viernes con la presencia del astroestrella, acompañando eso sí a los chubascos dispersos. De cara al fin de semana, el cielo estará nublado, aunque se prevé inicialmente que no haya presencia de lluvias. En cuanto a las temperaturas de este lunes, la máxima se registra en 26 grados y la mínima estará en torno a los 14, unos valores que en el caso de la mínima, mañana martes alcanzará 15 grados, siendo el más alto de la semana, para después descender hasta los 7 grados previstos para el fin de semana. En el caso de la temperatura máxima, descenderá hasta los 23 grados y durante el fin de semana habrá una fluctuación, subiendo un par de grados, aunque destacamos que también ese descenso seguirá estando presente y patente durante estos días. Respecto a las rachas de viento de estos días, llegarán a alcanzar los 20 kilómetros por hora. Hoy nos hemos querido acercar hasta esta zona de la conocida llamada Fuente del Bosque, porque se aprecia perfectamente cómo transcurre y cómo baja el cauce, el caudal del río Giloca, al paso cercano a esta ubicación calamochina, por las tormentas y las lluvias que han afectado a varios de los barrios de la localidad gilocana, como en el caso del Luco de Giloca, donde también, aparte de la lluvia y de las tormentas, dejaron pedriscos e incluso también en la localidad de Lechago, donde se han visto varias afecciones, sobre todo en accesos, como ocurría en el caso de Cuenca Buena, que la zona baja, el acceso de esa zona al municipio, también se veía con esos sedimentos que arrastraban las tormentas de las últimas jornadas que han caído fuertemente en esta ubicación de las tierras turolenses. Por nuestra parte, solo nos queda recordar que tengan el paraguas a mano y también desearles que pasen una feliz semana. Vamos a pasar de ser en tu destino pendiente al preferente. ¡Vente al frescalo! ¡Al rapilento! ¡Al tranqui-tenso! ¡Al cosmopueblita! ¡Siéntete bueno! ¡Ahora más que nunca! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta primera semana de septiembre nos recibe con nubes en los cielos y temperaturas más bien frescas. El lunes y el martes, las temperaturas máximas rondarán los 25 grados y las mínimas de unos 10. A mitad de semana, los cielos se nublarán ligeramente, especialmente en las zonas montañosas de esta provincia. Podrían caer algunas lluvias, sobre todo el miércoles, pero de manera muy dispersa. Y las temperaturas bajarán un poquito, rondando los 22 grados de máxima. Este fin de semana se prevé un cambio de tiempo y se esperan que los cielos sigan cubiertos y algunas lluvias moderadas a partir de este viernes. Las temperaturas se mantendrán frescas con unas máximas de 20 grados y las mínimas llegan hasta los 8. Así que no nos olvidaremos este paraguas si salimos en algún momento de casa. Este es el tiempo que nos espera esta semana en León y en la provincia de León. Así que solamente decir que aprovechen estos días de sol, aprovechen el máximo lo que queda antes de empezar la rutina y pues a todos los demás que tengan una excelente semana. Abundante nubosidad con precipitaciones en el Cantábrico Oriental y menos probables en el occidental y norte de Galicia. Chubascos y tormentas hasta la tarde que pueden ser intensos, llegando a fuertes y acompañados de granizo en el este de Navarra, el este y nordeste de Castilla y León, La Rioja y País Vasco. También son probables los chubascos y tormentas por la tarde en zonas de montaña, viento de componente norte más fuertes en litorales atlánticos y cantábricos. Se prevé que continúe la inestabilidad con abundante nubosidad y chubascos y tormentas desde primeras horas afectando a amplias regiones, aunque con elevada incertidumbre se esperan que sean más intensos pudiendo llegar a fuertes y acompañados de granizo por la mañana en Aragón, mitad oeste de Cataluña y por la tarde en el Pirineo, en torno de la Vierica y en puntos de la Comunidad Valenciana. También se prevé un día inestable en Baleares, con posibles chubascos ocasionales, más probables e intensos por la tarde en Mallorca, donde no se descartan que sean localmente fuertes. También pueden desarrollarse tormentas por la tarde en zonas de montaña del centro e interiores del área mediterránea. Predominará la componente este en la fachada oriental y Baleares, flojos y variables en el resto. En Extremadura, cielo poco nuboso con nubosidad de evolución en el norte, vientos del oeste flojos. En Andalucía, cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas matinales en el área del estrecho. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, donde no se descartan chubascos ocasionales y tormentas aisladas. Brumas matinales en el extremo oriental y el área del estrecho. Vientos flojos variables con brisas. Poniente moderado en el estrecho. En Melilla, cielos con intervalos de nubes bajas y brumas, disminuyendo a poco nubosos o despejados durante la mañana. Vientos flojos variables. Predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, pudiendo abrirse algún claro a mediodía y con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sin descartar que al final del día sean modeladas en el norte de La Palma. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de las zonas, poco nuboso en general. Viento moderado del nordeste. Más intenso en las vertientes sureste y noroeste, donde serán probables las rachas localmente muy fuertes, superando los 70 kilómetros por hora. Brisas en costas del sur y suroeste. Iniciamos nuestro recorrido con las imágenes y vídeos que recibimos con esta de Ricardo Barrera, donde nos muestra la iglesia de Santa María de la Nava, construida en el siglo XVI en Nava Morcuende, en Toledo. Cielos despejados con algunas nubes que irán desarrollándose durante la jornada de hoy. Y de Toledo a Jativa, gracias a la instantánea que nos envía desde allí Pedro Benedito Carrío. Concretamente, vemos parte de los jardines del huerto de Monsant, situado entre el castillo y la ciudad de La Valenciana. Un mirador de naturaleza que ofrece, vistas al valle de Jativa, las comarcas limítrofes y sus montañas. Amanecer en la parroquia de Penduelers, en el Concejo Ascuriano de Llanes, donde se encuentran las playas de Castielo y la de Puerto de Bretones. Alfonso Tomás nos muestra en este vídeo cómo el sol consigue aparecer a pesar de la nubosidad. Y terminamos en Escaray, en La Rioja. Gracias a Lorenzo Arnaiz, podemos observar el avance de la niebla por un valle o un arcoiris blanco que solo aparece en el cielo cuando hay una cantidad considerable de niebla, a diferencia del tradicional que necesita lluvia. Ya saben que pueden enviar sus fotos y vídeos a este programa. Tan solo tienen que hacernoslas llegar por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Gracias por estar ahí. ¡Feliz jornada! 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 ¡Feliz jornada!